¡San! ¡San! ¡Genís! ¡Ven! ¡Nitens! Es un barrio de montaña donde ruge la afición Cada gol de mi equipo hace latir el corazón Defendemos los colores rojo intenso con tesón Somos garras, somos fuego, es el fútbol mi pasión Sí, 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 San Genís Sí, 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 Penitens Sí, 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 San Genís San Genís Villaverde Penitens Con la fuerza de un jabato Lucharé con ambición Aunque gane, aunque pierda Mantendremos la ilusión Nos conocen como el Peri Grita fuerte al campeón El respeto, la concordia Nos hará siempre mejor Sí, 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 San Genís Sí, 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 Penitens Sí, 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 San Genís 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 Sí, 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 Penitens Sí, 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 Penitens Sí, 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 San Genís Sí, 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 San Genís Gracias por ver el video.